¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si no, no sé si no Te sientes tal igual que yo Dime si no, dime si no Si no, no sé si no Quisieras que te esté en mi cuerpo Dime si no, dime si no Ya no me llamo por el cano, no soy fulano Entiende y comprende que yo soy estallón Que cuando te canto sigues bailando Que mientras te bota sigo gozando Me siento bien sueldo y como vamos Si seguimos nos matamos, no seguimos Que tú bien sabes como este ensayo Sigue desenvolviendo Que esto está empezando Alóngate Y haz de mía Que la noche lo pidió El equipo decidió Ya sé que sentías Lo mismo que yo Y todavía Nos queda un ratito Para formar el escándalo Al menos que no te destina Lo vemos, vemos en el duelo Sin miedo, miedo No es juego, juego Sabes que soy El que a ti te provoca la tentación Lo vemos, vemos en el duelo Sin miedo, miedo No es juego Sabes que soy El que desea tu cuerpo Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Y yo voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Voy con ella, no es un crimen Y yo voy, voy, voy Eso ya tienes niños No hagan que yo me rebelé Ella nada le duele Ella viejito huele ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey! Vamos a la cosa, vamos allá, vamos allá Si esto te motiva voy todavía voy pa allá Crime Dale hasta el suelo Es que esta noche, eh Hasta que se rompe los cueros Motivando pa-la-ia-al pa-la-ia-al Precepto que la disco está allá, lo está allá Y lanzando un cambio, po-do pa-el suelo Es que esta noche, eh Hasta que se rompe el cuero Ella se ha todo dulce, y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide, y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise, y yo voy, voy, voy Si estoy con ella, me suscribe, y yo voy, voy, voy Hey ya, Alex Calcola, respectivamente Yoni Mix in the house Me encanta salir de noche, yo no le temo a la oscuridad Oye, déjame escuchar a la mujer, que no es lo que yo Amigo, se llueve la noche, aunque me lo deje, y yo voy, voy Oye mami, mire eso, qué estilo, buena, buena, buena Soy una regola, de noche salimos pa' deshacer Mujeres de cortica, bailo, tío, me aganeo En normalmente se dejan envolver La noche se dejan envolver Se dejanklich, una regola De noche salimos pa' deshacer Mujeres de cortica, bailaceo, me aganeo En la noche, más buena y más buena Están las nenas que cubran por la disca sola, solicitan mis suerte Se mueren por el reggaetón Y le da completamente en el canteo Y le da completamente en el canteo Sin empezar a soltarse Llama fuerte la atención pa' ver quién la complace Le gusta los diamantes Y le da completamente en el reggaetón Y le da completamente en el canteo De noche salimos pa' deshacer Mujeres, discoteca, bailoteo, maleanteo Las mujeres se dejan envolver El reggaetón y le da completamente en el reggaetón Y le da completamente en el reggaetón De noche salimos pa' deshacer Mujeres, discoteca, bailoteo, maleanteo Solo te dejan envolver El reggaetón y le da completamente en el reggaetón El reggaetón y le da completamente en el reggaetón Y lo que veo no lo creo Ella rompe bien la cincuenta Te llame un cingaleo Se da cuenta donde siguen el magneo Le bateo, la reggaetón Y la reggaeta está pegando al reggaetón Se me caete con la pinta Y la muerdo me lo pongo en la canteo Y la cantan a salir de noche Y donde estemos en la oscuridad Oye déjenme que se la cuja, se la cuja, se la cuja, se la cuja, se la cuja Se la cuja, se la cuja, se la cuja YOnimix in the house La noche está por Philly Yo te quiero ni una buena disco La música, un buen DJ Que vengo una del cantrio De Janely Weissing Una de Tego Calde También una de Tee La noche está pa' huipi Fumar creepy Cuéntrate la supo Tu delugos a tu city Que ponga una nati De Chintu y Maldi Y una loca que ande Con la misma no te randi La noche está por Philly Yo te quiero ni una buena disco La música, un buen DJ Que vengo una del cantrio De Janely Weissing Una de Tego Calde También una de Tee La noche está pa' huipi Fumar creepy Cuéntrate la supo Tu delugos a tu city Que ponga una nati De Chintu y Maldi Y una loca que ande Con la misma no te randi Hacia abajo soy 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 Yo Sencillo Hacia abajo soy Yo Desde la luna Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Los horrones de aquí los que suenan muy tal Óyela aquí, súbela acá, óyela aquí, súbela allá Los horrones otro cuadrangular Y Yamile es mi amor, Yamile se marchó Nada controla mi corazón Yamile es mi amor, me robó el corazón Nene, mírate mi dolor Y esa niña en mi vida, amor no quiere poderla Porque yo la quiero cada vez más y más Y esa niña en mi vida, amor no quiere poderla Porque yo la quiero cada vez más y más Más dos tiempos de mi vida tendré yo que esperar Por la chica Yamile que no me quiere más amar Mira a ver, porra a ver si la puedes encontrar Pero ella se marchó y ya no quiere regresar Yamile es mi amor, Yamile se marchó Nada controla mi corazón Yamile es mi amor, me rompió el corazón Hey, 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 hey Si Yamile me tiene el diamantame Tra, 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 tra Si Yamile me tiene el diamantame Todo tu cuerpo es porque el freno me da Y si Yamile me tiene el diamantame Todo tu cuerpo es porque el freno me da Y si Yamile me tiene el diamantame Por favor, regresa, niña, ya milen, quien espera por ti siempre yo estaré, te pido, por favor, y oye el ojo, y oye el ojo, y oye el ojo, y oye el ojo. Yonix in the house. Cochinola, and the sour, cochineando, DJ Nelson, Rafi Mercenario, oye el ojo. Después de el viernes que el vacilo, mañana me suena y apoyando el rumbo, los niños vamos, ya va a estar con dos, esta noche nos vamos, vamos. Vamos a cochinear, sígueme pa' flow, vamos a cochinear, llama DJ Nelson, voy a cochinear, tocame Mercenario, voy a cochinear, voy a cochinear. Tra, tra. Cochineal, cochineal, sígueme pa' flow, voy a cochinear, llama DJ Nelson, voy a cochinear, tocame Mercenario, voy a cochinear, voy a cochinear. Cochineal, 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 cochineal. Entro pa' la disco bien activado, Coyote Rich y Rich me pasan por el lado. Subo pa' la barra del VIP, me encuentro en una esquina a mi pana, JG. Me dicen que chino la que tú haces aquí, me solo es celular, estoy aquí. Me dicen mira cochi donde tú estás, recuerda que esta noche tenemos que cantar. Me dicen para el celu que acaba de llegar y yo le digo, no, yo quiero cochinear. Cochinear, 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 cochinear. Cochinear, 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 cochinear Pa' Chi-niar, pa' Chi-niar, pa' Chi-niar, pa' Chi-niar x2 yo quiero bailar, quieres sudar y pegarte a mi, el corpo rosano yo te digo si tu me puedes provocar eso no siento que préjese pa la cama voy yo quiero bailar , quieres sudar, Y pegarte a mi, el corpo rosan Y yo te digo, ay, no me puedes provocar, eso no quiere decir que para nada. Porque yo quiero espesar, papi, te lo juro, te me acercas y late en mi corazón. Si lo que quieres es pegarte, yo no tengo problema en hacer nada. Y yo bailo a este reggaetón, que los dos tengamos que sudar, que bailemos al ritmo del teatro, que me haga fuerte suspirar, pero para la cama digo, mira, porque yo soy la que mando, soy la que decide cuándo vamos al mambo. El ritmo me está llevando, mientras más te pegas más te voy azotando y eso está bien. A mí no me importa lo que muchos digan, si muevo mi cintura de abajo para arriba, si soy de barrio o tal vez soy una chica fina, si en la discoteca te me pegas, sabes que los dos tengamos que sudar, que bailemos al ritmo del teatro, que me haga fuerte suspirar, pero para la cama digo, mira. Si yo quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí, el cuerpo rozar, yo te digo si, tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy. Quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí, el cuerpo rozar, yo te digo si, tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy. Que ya lo explique, que ya lo explique, que ya lo explique, que ya lo expliqué. monitora